¡Calamares súper crujientes! Comenzamos preparando una marinada rica y especial. Rallamos los ajos y la misma cantidad en jengibre. Añadimos ralladura de limón, la salsa de soja, el vino blanco, abundante pimienta negra y un poco de aceite de oliva virgen extra, que nunca está de más. Lo mezclamos todo muy bien y lo reservamos un momentito. Ahora, limpiamos a conciencia los calamares. Si están bien frescos, podemos dejar la piel, que está muy rica y no molesta. ¡Ah! Y guardamos la bolsa de la tinta para otra elaboración. ¡Ni se os ocurra tirarla, que es oro puro! Cortamos los calamares y los metemos en la marinada que acabamos de hacer. Ahí estarán unas 12 horas, para que absorban toda esa sustancia tan rica. Vamos a freírlos, que ya va siendo hora. Preparamos una mezcla de partes iguales de maicena, harina de fritura y copos de puré de patata. Escurrimos los calamares de la marinada y los vamos pasando por la mezcla del rebozo, prensando bien. Para que no se nos queden los dedos como unas croquetas, podemos usar unas pinzas para pasarlos al aceite bien caliente, hasta que queden tostaditos y muy crujientes. Los sacaremos a papel de cocina para quitar el exceso de grasa. Y mientras, podemos ir preparando la salsa de acompañamiento para la que vamos a mezclar mayonesa con mojo rojo. Solo nos queda emplatar. Servimos los calamares súper crujientes con su salsa picante y acompañamos de unas hojas de cogollitos de lechuga. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!